A ver, vamos a ver el que voy Dale, dale, voy top, voy top, gente, voy top No, yo no quiero nada de ese, bueno, depende, el Joker va a ser mi support, digo, el Steve Sí, el Steve, chico También yo voy a ese Ah, ¿qué tal si tú vas, Manzanoides? Tú infame, poderoso e increíble, maravilloso, guau, sublime, impresionante, Skarner ¿Skarner? No, güey, nunca lo he jugado, güey Dale, porfa Bueno, lo voy a jugar, lo voy a jugar, lo voy a jugar Nidalee ADC y Skarner Support Nidalee ADC, qué interesante No, men Qué interesante Nidalee, estás diciendo Nidalee ADC, tengo ganas de jugar Tengo ganas de jugar ¿Qué? Ay, llévate un combo, un combo Hagamos combo Skarner Nidalee Va, 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 va No tiene sentido, men No sé qué jugar, no sé qué jugar Voy a echar No soporte No hay chance ¿Eres support? No, voy a ese Ah, ok, ok Voy a llevar electrocutan, mejor Electrocutan Ok Oigan muchachos, estoy haciendo la promoción del evento de mañana Estoy publicando ahora la foto de Joker ¿Qué le ponemos en su descripción? Ponle Hugo, el que te llene el culo de jugo Bueno, es la primera vez que juego Skarner Solo de una vez les digo, eh Ya les advertí Están advertidos Sí, estás Invadimos, ¿no? Invadimos, claro Vamos, invadiremos Mira, güey Vamos en combo de colores, Yucas Mira, es como si tú fueras el maestro y yo tu perra Ese güey Eh, no me quejo, eh, la verdad De qué sirve decir a la gente, suscríbanse si no se suscriben Contra quién me toca un Garen, uch Uy, a la madre ¿Quieres ver mi burst? A ver Ahí viene mi burst, ahí viene mi burst Ahí va, ahí va, ahí va Papá, papá ¿Contra quién crees que estás jugando? Si soy el máster de los másters ¡Oh, mi burst! Ay, 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 algo no rea, pero le Algo no rea Ay, Eucine ¡Ay! ¡Oh, mi burst por dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ay, Steven! ¡Wow! Ay, men, ¿por qué voy a estas pendejadas de Bulls, bro? ¿Para qué le haces caso a los videos que tienen letras chinas? A ver ¿Quieres ver mi burst otra vez? Oye, necesito otro ganqueo Manzana, por favor, ganqueame Y va a salir bien Espérame, espérame Sí, ese soy yo Y tal vez te estés preguntando ¿Cómo llegué aquí? Estoy ayudando al burst ¡No! No, siempre te mamaste Men, pensé que la podía murfear Preguntas de opción múltiple Voy, 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 estoy yendo, estoy yendo ¿Qué es lo que siente? ¡Oh! ¡El combo! Voy para acá, voy para acá No, hombre, somos muy buenos ¡No, hombre! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Qué bueno! Uf, men, sí la matas Tiraron Heal, tiraron Stun, Ignite, muchas mierdas La verdad no es puta madre ¡Madre! ¡Madre, manzana! ¡Tus ganqueos son una puta mierda! ¡Oh, my God! ¿Me morí? ¡Oh, manzanoides! ¡Pisa, pisa la trampa, pisa la trampa, pisa la trampa, pisa la trampa ¡Ay, al menos sí la mató! ¡Oh, playado, bro! Ahí voy, ahí voy, silversito Ahí voy, ahí voy, papi Ahí voy, papi ¡Papi! ¡Papi! No, así no quiero que vengas, eh ¡Ay, cabrón! ¡Troleo! ¡Qué menino! ¡Ah! Es que no hay comunicación ¡Steven! Él no sabe que estoy aquí ¡Vale, voy, voy, voy como a farmiaré! ¡Mira, mira, mira! ¡Ve, ve, ve! ¡Oh, que acabo de ver! ¡La legendaria! ¡Ese hombre es diamante! Yo lo conozco y se llama Steven Universe Lee sin flash Es todo, es todo, es todo lo que puedas ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Y si dejo de Fitch intentar gankear a este güey? ¡Si me acuerdo de gankear a mí, que nunca tienes... ¡Ey, no mames! ¡Si está fedeado! ¡Yo gankeo bien! ¡Soy muy bueno gankeando! ¿No te has puesto a pensar que quizás... No sé, quizás... ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¿Puede ser tu pick el que no sirva? ¡Yo confirmo! ¡El pick funciona! ¡Vale, estaba re soñado, eh! ¡Uy, cabrón! 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 ¡Yuker, güey, se me metió güeyón! ¡No! ¡Olvida, pana! ¡Olvida, pana, niñez! ¡No, no! ¡Estoy muerto! ¿O no? ¿Pero revive? ¡Está bien aquí, está bien aquí! ¡Tiene el once está cagada! ¡No, mira, Rikmike! Bueno, fue un triple Rikmike. Y se murió la leona. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Dale, tienes triple! Hasta ahorita todos los ganks en bot han sido efectivos ¿Cuál es ganks? Yo no he visto ganks Se nos murió Toca que peleen Si, si, si Métete, métete Ay, no puede ser Le pasé la bombita Mira, mira, mira Corre Steven Universe Ay, Dios mío Como me estuneo, viste eso Dale al puto heraldo Mejor y largo de mi línea Otra vez con el flash Ayudo, men, te ayudo a pushar Ay, Dios, manzana, neta Vete, vete, men Estoy humillando a Lysina, amigo De verdad Aquí estoy, acá, acá estoy Todo bien, perrito, todo bien Estoy yendo, estoy yendo Mieto Ese Garen baja y los mata a todos, eh Uf Te juro, te juro ¿Quién soy yo, huevo? Háganse ese dragón infernales, por favor Aprovechando que el Garen está aquí Ayúdenme, ayúdenme, por favor Por favor, ayúdenme Que aquí está el D-Zin ¿Por qué no ayudaron a Manzana a ser el dragón? Mieto, ya me hajó el Garen, top div Pues sí No, vete a la verga, pendejo Este, mamá, no Si se pasaron de lanza ahí, eh Bueno, parso, ustedes son muy malos, huevo Manzana coma mierda Porque ganqué a basura ¿Qué, güey? ¿Qué estaba haciendo el D-Hun? Estaba frío ¿Qué daño? A partir de la Quillana sin Summoners Me cayó hasta la I-Punta Leona Y el I-Zin, güey Sí, Silve Creo que solo tú y yo Nos estamos dividiendo Ya sé, man Somos las únicas ¿Aló? A la verga, ya me hicieron meterse No mames, tanto daño Me hizo, güey, 700 Esa mamada Bueno, me voy a farmear mejor Ya, ya nos dan Ya tenemos recompensa What the fuck Buena Buena Eso es bueno Eso es bueno Estoy yendo, estoy yendo Vamos, vamos Eso es bueno Persíguelo, persíguelo Estupenta Estupenta, Joker No, no alcanzamos Vamos a charlar Sí, corre, quedo Vayan, varón Varón, varón Recompensas a varón Recompensas a varón Vayan, varón Que yo no tengo vida Ya les caigo Yo llego rápido Tres días, nada Ya no alcanzamos Recompensas, recompensas Si alcanza, si alcanza No, 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 no Si alcanza No Ya no se alcanza Vamos, vamos Si alcanza Si alcanza Madre mía Qué buena play Que no meto ni una cagada Mira, hasta el canon Mete más Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Estoy yendo por esta Ah, 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 ese dragón Ese dragón Vaqueo Uff, vamos Ese dragón Ese dragón Que tenso Está barbita No, mames Manzana, por favor Manzana No, manzana Antes de un dragón No, por favor Corre Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, no te preocupes Sigo vivo, sigo vivo Me van a matar Ulti, ulti, ulti No, pala No, no, me la pegaron a mí Me la pegaron a mí Me la pegaron a mierda Vamos, vamos, vamos Buena Uff Buena, buena Salió bien Salió bien No me hace nada, men No, mames Ese me invalora A la mierda No, mames Háganle caso El elo alto Me invalora Me invalora Fuimos instrumentales En que no agarran El dragón Ganamos tiempo No, mames Ya están Curre, curre, curre Curre, curre Scarnel, Scarnel Voy, voy, voy Abandonan los lobos Tranquilo, tranquilo Métete, métete, métete Ya, 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 ya Si te lo robas 10 plus, bro No, pala Entra con el dragón Tiene 3000 de vida Animal Es que me están presionando Yo lo tenía calculado Man, me voy a robar El chivalón Uff, man Manzanoides Mira, Manzana Te tomó 31 minutos Para hacer utilidad Tranquilo, tranquilo Manzana Espera a que salga yo Y Steve, ahí está No, 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 metase de una vez De una vez, de una vez Encara a Messi Uy, el Steve Ya, atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás ¿Qué va, qué va? Wave, 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 wave ¿Qué tienen el ancestral todavía? Tienen el ancestral todavía No, nada más los estamos coldeando Si los matan, si los matan Los estamos coldeando ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Chimbala, chimbala, chimbala Ahí está Toma, toma, estúpida Vieja zorra Vamos Eh, ¿tú qué haces, furra? A la verga Perdón, perdón, perdón Me metí demasiado en el papel Lo siento Ya no tiene el dragón ancestral Hay que buscar una pelea Que ganamos las team fights Ese Garen Está fuerte Pero ya Es de juego temprano, men Ya no está tan fuerte como tú ¿Están conscientes que si ganamos Manzana carrió por robar ese Baron? Si no, ya habíamos perdido No, 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 no No podemos perder aquí Cuidado, cuidado Men, no puedo perder Para atrás, para atrás No se murió ese cliente Para atrás, para atrás ¡No mames! ¡Dios, lo que sobrevivo! Uy, no, está el I-Shin Oh, ya morí Otra vez una pinche patada Nooo, Juliana ¡No, la maldita sea! ¡Steve, sobrevive! ¡Sobrevive, Steve! ¡No, Steve limpia! ¡No, baila, weón! ¡No, baila, weón! ¡Steve, si lo haces! ¡Hágalo, Steve! ¡Steve! ¡Hágalo, Steve! ¡Es un momento, weón! ¡No, baila, weón! ¡Voy todavía! ¡20 segundos! ¡Escríbele, escríbele! ¡No ganes! ¡Ralentícela! ¡Ralentícela! ¡Si no perdemos aquí, Steve! ¡Me vuelvo un colaborador, men! ¡Steve! ¡René, escala, rágalo! ¡Fuera, Steve! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera, Steve! ¡Stick! ¡Oh, y no! ¡No! ¡No! ¡No, mames! ¡Qué guau, mames! ¡Qué guau, mames! ¡Qué guau, mames! ¡Nada, mames! ¡No, mames! ¡Reforma en sana! ¡No, mames, Bladínia! ¡Una paja y a dormir!